Hola, 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 hola La noche que no me da Pasando un pecho y nacen para ti El mundo tiene fin Y no sabe quién soy Soy Caralajal 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 Entro con el frío sin volcar Camino sin pizarra Me muevo como un ar La mentira es la parte de mi voz Me toman entre dos Y no saben quién soy Soy Caralajal 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 ¡Gracias!